A poco más de un año de sancionada, la ley de alquileres vuelve a debatirse en diputados. Para hablar de esto, nos acompaña hoy Rosario Facina, ella es socióloga y coordinadora del programa del Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Rosario, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comentanos, ¿por qué está nuevamente en debate la ley de alquileres? Y también preguntarte si es posible estas cosas que circulan por ahí de una derogación o una suspensión de la normativa. Bien, bueno, sí, como bien vos decías, a dos años de aprobada la ley de alquileres, se sancionó en junio del año 2020. Otra vez está en tela de juicio el funcionamiento y el alcance que tiene esta ley y se han presentado muchísimas reformas que ahora van a ser debatidas en la Comisión Legislativa, perdón, de la Cámara de Diputados, que se dio un periodo de 30 días para dar esta discusión. El tema es que esta idea de dar la discusión sobre derogarla, modificarla, suspenderla, está basada sobre una falta de datos para poder saber si efectivamente esta ley fracasó. Hay un consenso entre quienes están legislando y las grandes cámaras inmobiliarias para expresar que esta ley fracasó y que tiene que ser reformada, derogada, suspendida. Y sin embargo no tenemos datos para poder decir que efectivamente eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque en primera instancia los datos con los cuales contamos son datos que suelen construir las cámaras inmobiliarias, es decir, una sola cara de la moneda que es la que compone el mercado inmobiliario, que son quienes alquilan y quienes son los propietarios o propietarias. Y por el otro lado, porque muchas de las cosas que planteaba la ley no fueron debidamente implementadas. Es decir, que toda esta idea de derogarla y cambiarla se basa sobre una falacia, sobre una construcción falaz, de decir que fue la ley de alquileres la culpable del aumento desmedido de los alquileres, cuando en verdad se pueden explicar por otras situaciones que exceden y por mucho la aplicación de la ley misma. Y repito, una aplicación que fue bastante, todavía no se aplicó en su totalidad, porque muchas de las cosas que fue planteando la ley, que eran las que más se oponían las cámaras inmobiliarias, no fueron implementadas y no hubo ningún organismo estatal que esté controlando que efectivamente así sea. Por ejemplo, el blanqueamiento de los contratos de alquiler ante la AFIP, o por ejemplo, que acepten una garantía que no sea tan solo la garantía propietaria. El mercado inmobiliario, si bien se avanzó con algunas cuestiones que sí fueron aplicadas, como por ejemplo la extensión en el tiempo del contrato de alquiler o el índice de actualización anual que plantea la nueva ley de alquileres, el resto del mercado inmobiliario sigue estando completamente desregulado y muchas de las excusas que utilizan para decir que son las que justifican el aumento de desmedido de precios, no son así. Nuevamente, el negocio inmobiliario como que pesa más que las necesidades de los inquilinos y sobre todo la imposibilidad de hacer frente a los costos de alquiler. En ese marco, ¿cómo se cuida el que alquila? Bueno, totalmente. O sea, lo que está en tensión acá es el derecho a la vivienda, que es un derecho constitucional y que el Estado es quien está obligado a garantizarlo, versus los intereses privados de gente que quiere generar renta con sus departamentos. La cual, digo, no hay ningún problema al respecto, solo que cuando hablamos de algo tan delicado como el acceso a la vivienda en un contexto de crisis económica y un déficit habitacional muy marcado en nuestro país, el Estado debería poder tomar cartas en el asunto y tener un rol muchísimo más presente regulando y sobre todo garantizando el derecho a la vivienda de la población. ¿En qué se benefician o cómo pueden ver garantizados mínimamente los derechos los inquilinos y las inquilinas? Bueno, la nueva ley de alquileres planteaba muchas reformas que iban justamente en ese sentido. El aumento del contrato de alquiler de dos a tres años lo que planteaba era mayor previsibilidad porque todos sabemos quienes alquilamos y yo me incluyo que cada dos años el estrés que genera el saber a dónde tener que mudarnos y conseguir las garantías y que alguien nos alquile, etc. Es un estrés muy grande. Las familias necesitan tener previsibilidad. El aumento iba en ese sentido. Dentro de todo, para nosotros significa un avance importante. En términos internacionales sigue siendo bajísimo un alquiler de tres años, cuando en otros países estamos hablando de alquileres de cinco, siete, ocho años. Y por el otro lado, lo que también se planteaban eran beneficios en el sentido de poder ofrecer otras garantías que no sea meramente la garantía propietaria y tener alguna previsibilidad en términos de aumentos que después tiene sus matices también el índice que se plantea en la ley, que ahora si querés lo podemos discutir aparte porque tuvo sus beneficios y también sus contras en un contexto hiperinflacionario. Pero de todas maneras, la ley no significaba una regulación tan extrema al mercado inmobiliario como para decir que todos los derechos estaban garantizados. ¿Fue un avance en materia de regulación a la vivienda y un avance para quienes alquilamos en materia de derechos? Sí. Sí. ¿El Estado tiene que terminar el estar presente en este mercado solo agotándose en esta ley? No. Y por el otro lado, muchas de las cuestiones que planteaban beneficios para quienes alquilamos en la ley, repito, no fueron implementados. Por ejemplo, el programa de alquiler social que planteaba disponibilizar viviendas en alquiler que se desacoplen del precio del mercado. Todas esas pequeñas cosas que se fueron incorporando y que iban a significar un avance sustantivo en materia de derechos para quienes alquilamos, no terminaron siendo ni implementadas, ni controladas, ni luego penalizadas por no estar siendo implementadas. Por eso es muy importante que quienes alquilamos entendamos la condición en la cual nos encontramos, que es que necesitamos un Estado presente que nos ayuda a garantizar nuestro derecho a la vivienda. Bien. Las cámaras inmobiliarias, mucho antes de empezar este nuevo debate, se habían expresado en contra, sobre todo, del impuesto a la vivienda ociosa. Y además, bueno, adentro hay también proyectos que en este caso vienen a defender al inquilino. ¿Me podrías comentar acerca de esto, de cuáles son los puntos principales, los ejes que se están poniendo en discusión hoy? Bueno, lo que ahora en la comisión legislativa y la cantidad de proyectos, sí, la gran cantidad de proyectos que se están presentando en todos los sentidos, con reformas que tienen que ver esto, como vos decías, con derogar, suspender. Por ahora, los que estuvimos viendo, muy pocos plantean derechos para los inquilinos. Por lo general, son modificaciones a la ley de alquileres que lo que hacen es desregularizar el mercado inmobiliario y quitarle derechos a los inquilinos e inquilinas. Por lo general, son planteamientos y reformas de ley que lo que hacen es, nada, caminar hacia atrás el corto camino que hicimos en materia de derechos inquilinos. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que más se critica, como te decía, que son, por lo general, críticas y construcciones sobre cosas sobre las cuales no tenemos datos para poder sostenerlo. Pero muchas de las modificaciones que se están haciendo desde las cámaras inmobiliarias tienen que ver con volver hacia atrás la cantidad de años del contrato, de 3 a 2, como se planteaba con la ley anterior. Que esto, otra vez, decir que esto va a traer un beneficio a los inquilinos e inquilinas es falso, porque como te decía con anterioridad, esto lo que le da a quienes alquilan es mayor previsibilidad y la única manera por la cual se oponen las cámaras inmobiliarias es porque ampliamos la brecha con la cual celebran contratos y, por lo tanto, cobran para poder hacerlo. Reducir la frecuencia con la cual se renueva el contrato significa que puedan cobrar más frecuentemente las comisiones para poder celebrar los nuevos contratos. Otra de las grandes oposiciones tiene que ver con el índice de actualización, que otra vez, el índice de actualización es un índice muy complejo, con lo cual podemos hablar bastante al respecto sobre el beneficio que trajo o no a quienes alquilan. Por lo general, este índice fue en parte puesto en esa ley por presión de las cámaras inmobiliarias porque les brindaba muchísima más previsibilidad, porque queda atado a la inflación. Por supuesto que, en un contexto hiperinflacionario como el que estamos teniendo ahora, si bien es un promedio con el índice salarial, no termina siendo lo más beneficioso para las familias porque tenemos una inflación altísima y lo que se toma en el índice son el promedio del aumento salarial de las economías formales. Sabemos que muchísimas familias en nuestro país están en el mercado informal de trabajo y entonces no perciben los aumentos que dice ese índice y por lo tanto termina siendo no beneficioso para esas familias. Y lo que plantean las cámaras inmobiliarias es desregularizar ese índice, deconstruirlo y volver al modelo anterior. Pero lo que no tienen en cuenta o lo que no dicen es que el modelo anterior es un modelo que prohibía la indexación de los alquileres. Es decir, que las indexaciones semestrales que estaban haciendo y que en teoría sobre las cuales pueden percibir más renta son ilegales. Porque lo que está planteado en la ley anterior era que estaban prohibidas las indexaciones adentro del contrato. Entonces, hasta basan la desregularización de la ley sobre algo que de por sí sería ilegal porque están planteando en muchos de los proyectos que están circulando indexaciones semestrales, trimestrales y en algunos casos extremos hasta indexaciones mensuales. Y después, por otro lado, también hay una presión muy fuerte de quitar de la ley de alquileres todo lo que tiene que ver con el blanqueamiento de los contratos. Otra vez, esta sostener que les trajo o los perjudicó económicamente y les quitó rentabilidad resulta falso porque no están registrando los contratos de alquileres y por lo tanto no están pagando las cargas tributarias que tendrían que estar pagando. Y en segundo punto, porque ese punto de la ley de alquileres solo perjudicaba, entre comillas perjudicaba, pero por decirlo bien, simplemente significaba una carga sustantiva en términos tributarios a quienes tenían muchísimas propiedades. Porque para una familia promedio que tiene un departamento extra que lo está poniendo en alquiler para tener un ingreso para complementar los ingresos familiares, si el alquiler promediaba de ese departamento extra que tenían unos 45.000 pesos de alquiler, las cargas tributivas entre ingresos brutos y el monotributo no significaban ni el 3% del total de esa renta. Es decir, que no termina siendo un pago muy importante. Obviamente, cuanto más propiedades tienen, más impacto tributario tienen. Es decir, que solo iba a impactar en quienes tienen muchísimas propiedades en alquiler y que deberían estar pagando las cargas tributarias correspondientes a desarrollar ese tipo de actividad. Es una actividad que especula y se pone en tensión con el derecho a la vivienda. Y luego, por último, en términos de las presiones de las cámaras inmobiliarias, por lo general lo que hacen es, para manera de concluir, pero con todas estas diversas acciones que quieren derogar, es decir, a raíz de todas esas modificaciones, miren cómo aumentó el alquiler. Porque nosotros no desconocemos que el alquiler aumentó muchísimo, quedó completamente desanclado del poder adquisitivo de las familias. Cada vez más porcentaje de los ingresos familiares tienen que ser destinados a pagar el alquiler. En la pandemia se hizo una encuesta que dijo que en promedio casi se van el 40% de los ingresos familiares solo para pagar el alquiler. Es decir, que efectivamente ese precio se da y no hace falta dar datos muy duros, hace falta hablar con cualquier persona que alquila o entrar a algún portal de alquileres para ver la dimensión de los aumentos de alquileres. Pero sin embargo, otra vez, no tenemos datos duros para decir que hay una correlación directa entre la ley y los aumentos. Y lo que tendemos a pensar es que lo que se da es una situación muchísimo más compleja que tiene que ver con que, por un lado, la rentabilidad de los alquileres está completamente en desventaja en relación con el valor de una vivienda que está en dólares y alquileres que están en pesos. Entonces, la rentabilidad, yo parto de pensar que no hay que pensar el alquiler en términos de rentabilidad, pero es como suelen pensar las cámaras inmobiliarias y los propietarios, está completamente desacoplada. Porque yo compré una propiedad en dólares, la rentabilidad es en pesos y muy baja. Entonces, había una presión muy fuerte por parte de las cámaras inmobiliarias para que esa rentabilidad aumente. En paralelo, tenemos un mercado que, producto de la gran crisis económica, que trajo la crisis sanitaria, de todas las medidas que fueron tomadas en pandemia, que una vez que se disolvieron esas medidas, los inquilinos y las inquilinas quedaron sumamente desprotegidos, generando muchísimas situaciones de endeudamiento y problemas ocasionados por eso. Más, una situación macroeconómica que llevó a que muchas familias macroeconómicas y de movilidades espaciales que se dieron con la pandemia, llevaron a que muchas familias quieran vender su propiedad, hizo que se reduzca la oferta de alquileres y muchas quieran recuperar esa renta, que habían invertido, a partir de vender la propiedad. Sin embargo, no se están ubicando esas propiedades, no se está vendiendo al ritmo de las ofertas que se disponibilizan, y entonces las inmobiliarias quieren generar ingresos a partir de los alquileres. Esto que estoy diciendo no es una especulación mía o de la mesa de alquileres de la cual la SIG forma parte, sino que en el 2015, explícitamente, cuando nosotros fuimos a la justicia diciendo que ilegalmente las inmobiliarias en la Ciudad de Buenos Aires estaban cobrando dos meses de comisión a quienes querían ingresar a un alquiler, explícitamente nos han dicho lo estamos haciendo porque las ventas están en un momento muy bajo y de alguna manera las inmobiliarias tenemos que generar ingresos. Algo muy similar está sucediendo ahora y están utilizando la ley de alquileres como chivo expiatorio para seguir especulando y generando ingresos. Bien. Con todo este escenario que, como decíamos antes, parece todo favorecer a la industria inmobiliaria, ¿es posible pensar en Argentina una experiencia de alquiler social como las que pasan, por ejemplo, en Berlín o en otros países de Europa? Sí. No solo creo que es posible, sino que ahora el Estado está obligado. O sea, la nueva ley de alquileres, la que se aprobó en el 2020, que es la que ahora quieren modificar, lo que planteaba en el último punto, en su último artículo, era justamente la creación de un programa de alquiler social. Es decir, que hasta tenemos ya dictaminado en la ley una posibilidad para crear ese programa. Lo que falta ahora es voluntad política para empezar a pensar, por un lado, el alquiler como una manera legítima de las familias de poder ingresar al sistema de vivienda y haber garantizado su derecho a la vivienda y entonces empezar a pensar políticas públicas que hagan que lo puedan hacer bajo ciertas garantías y respetándoles sus derechos. Y por el otro lado, un Estado presente que empiece a pensar políticas para empezar a desarmar la crisis habitacional que hay en este país. Yo creo que es muy posible que podamos avanzar en políticas en ese sentido. Creo que Argentina ha avanzado en los últimos años, en muchos casos, hacia políticas habitacionales más progresivas. Creo que discusiones como las que estamos dando con la ley de alquileres, lo único que hacen es retrotraer esta agenda y seguir pronunciando y profundizando la crisis habitacional. Pero sí, yo creo que es posible, creo que tenemos las herramientas. La ley ya había dado el primer paso, que era ordenar el programa de alquiler social. Lo que falta ahora es un Estado presente, voluntad política para llevarlo adelante y sobre todo que las cámaras inmobiliarias se sienten realmente a pensar no solo en los intereses propios, sino en los intereses de quienes están alquilando. Claro. ¿Y cómo más se atiende esta crisis habitacional? Porque por un lado tenemos inquilinos que nos llegan a pagar los alquileres y por el otro, una población creciente de personas en situación de calle también. Sí, bueno, es una pregunta súper compleja y que podemos hablar, porque tiene muchas aristas que van componiendo esta crisis habitacional. Creo que en primer lugar, muy particularmente vinculado al mercado del alquiler, creo que una de las cosas que más quedan sobre la mesa, como una de las principales cuestiones a atacar, tiene que ver con un sistema inmobiliario, todo un mercado inmobiliario que se rige en dólares y gente que gana en pesos con un salario que está completamente desacoplado de los valores de las viviendas en una moneda que ya sabemos, completamente evaluada, etc. Eso es una arista, digamos, del problema. Si seguimos regulando el mercado de la vivienda en dólares, en un país con graves problemas de ingresos, en pesos, con un peso que ya no tiene ni relación con el valor del dólar o queda completamente desacoplado, estamos en un problema grande. Tanto para quienes quieren comprar, tanto para quienes quieren alquilar, como para el propietario que quiere generar una rentabilidad tras el alquiler, que como decíamos, le quedó completamente desacoplado. Luego, para mí la arista más fuerte, y solamente para resumir, porque otra vez tiene tantas perspectivas al atacar la crisis habitacional, que creo que el corazón de la cuestión es otra vez, que empecemos a pensar la vivienda como un derecho, no con fines especulativos, no simplemente como un lugar donde ir a reservar valor, que creo que pasa en nuestro país, pero pasa en el mundo. Es una tendencia global, que es pensar de manera financiera solamente la vivienda, tanto las familias como las grandes corporaciones que lo llevan a otro nivel, la financiarización de la vivienda, que lo piensan simplemente como un commodity o como un lugar de reserva de valor. Cuando empecemos a pensar realmente la vivienda como un derecho, como algo esencial que debemos garantizar a todos quienes están habitando nuestro país, creo que eso va a demarcar nuevas políticas públicas. Políticas públicas que no solo regulen la construcción de vivienda nueva, como solemos pensar que se va a solucionar el problema habitacional, que es como, bueno, hagamos más viviendas, porque ese no es un problema en nuestro país. Solo por poner un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, viviendas nos faltan. O sea, el 11% del parque inmobiliario está vacío, y esto acá recupera la pregunta que hacías con, están súper en contra con regular la vivienda vacía. La ciudad de Buenos Aires tenés un parque inmobiliario donde el 11% está vacío, muchísima construcción, o sea, año a año crecen la cantidad de metros cuadrados de manera exponencial, todos concentrados en el Corredor Norte, donde justamente también coincide la ociosidad de la vivienda, es decir, ¿para quién se están construyendo esas viviendas? Son viviendas que son, por general, el 50% son suntuosas, es decir, son de lujo, donde no tienen ningún tipo de correlación con la demanda. Entonces, hasta que no nos pongamos a regular, o sea, ¿qué estamos construyendo? ¿Para quién estamos construyendo? No en el sentido de construirlo solamente para que reserve y se crezca de manera exponencial su valor, sino que efectivamente sirva para responder a la demanda de las familias que tienen que acceder a una vivienda. Que el Estado disponibilice herramientas para que esas familias puedan acceder, y acá no solamente hablo del crédito hipotecario, sino que hablo de toda la batería de políticas que pueden desarrollar para regular ese ingreso, como por ejemplo el alquiler social. Y realmente empecemos a pensar esto, la vivienda como un derecho, creo que esos serían como los primeros puntapiés para desarmar. Porque, repito, en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de nuestro país, una de las ciudades más ricas de la región, tenemos el 11% del parque habitacional vacío, con una población que desde el censo de hace 70 años no crece, o sea, hay un estancamiento poblacional, no es que cada vez hay más personas en la ciudad de Buenos Aires, con una cantidad demencial de metros cuadrados que se construyen por año, no para la construcción en la ciudad de Buenos Aires, pero al mismo tiempo cada vez más personas viviendo en villas, cada vez más personas viviendo en situación de calle, y los inquilinos e inquilinas, con un número cada vez más grande, ya supera el 35%, es decir, que hay muchas personas que no pueden acceder a la vivienda propia, tipo en propiedad privada, y con cada vez más problemas para poder acceder al alquiler, cada vez con más trabas, más obstáculos, y los pequeños pasos que dábamos para poder facilitarles acceso al alquiler, quieren ser derogados, modificados o transformados, como la discusión que se está dando ahora en materia nacional. Y sobre todo, culpabilizando estas pequeñas regulaciones, y estos pequeños pasos que damos en materia de derecho a la vivienda, diciendo que son las que generan los grandes aumentos de precios alquileres, cuando sabemos que en verdad son movidas y jugadas de las cámaras inmobiliarias que presionan a partir de esos aumentos. Bien. Rosario, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.